Richard, te conocí hace algunos días, ya había visto tus combates. ¿Qué significa en la carrera de un campeón que no reconocían? Lograr, por supuesto, lo que gustaba Santrebrandon Ríos y un nombre que hoy todo mundo escucha. Sí, bueno, eso es un gran logro porque ya digo, para que un boxeador se reconozca, se necesita sacrificio y una carrera y respaldo de los manejadores y de los promotores. ¿Cómo llega Richard Abril al boxeo, supongo que en la bella isla de Cuba? Bueno, desde muy pequeñito mi mamá fue la que me apuntó en boxeo, como se dice, que se apunta en boxeo. Y ahí, desde los 9 años fue quien puse el boxeo y ahí el boxeador me vía las cualidades, me vía con calidades. Yo era un boxeador fajador y ganaba y ganaba y ganaba y así hasta llegar al equipo nacional. Se dice fácil, Richard Abril lo retrata sencillo, el equipo nacional de boxeo de Cuba, aquel equipo al que todo mundo le tiene miedo, ya sea en Panamericanos, por supuesto, en Olímpicos. Tú lo dices fácil, pero no debe haber sido sencillo llegar a formar parte de este histórico equipo de boxeo, ¿no? En sí yo primero hice el SEAL, que es la ESPA nacional, que es parecido pero es juvenil. En el SEAL ahí me hicieron una preselección por equipo. En sí no estuve en el equipo porque, ya como dices, es difícil estar en el equipo, en el número uno o número dos. Yo lo que estuve fue en la preselección por provincia, pero me mantenían las provincias por si había algún fallo, llamaban a Richard Abril. Richard, metiéndonos un poco en lo que mucha gente no conoce, hablan de que, bueno, simple y sencillamente es subirse al cuadrilátero, pero comentaba con varios de tus compañeros antes de conversar contigo que el único deporte en donde no puedes jugar es el boxeo. ¿Qué te hace decidir meterte de lleno? Es una historia larga. Yo jugaba trompo en el barrio y había un negro, se llamaba Bueno, Alexi Bueno, y yo siempre me quitaba el trompo y las bolas, yo iba para casa llorando y mi mamá decía, no, 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 tú tienes que... y me apuntó en el boxeo para que yo perdiera ese miedo y ahí lo perdí, lo perdí. ¿Cuáles serían los recuerdos más difíciles y los más gratos? Los recuerdos más gratos que he tenido es que no es fácil, yo he tenido que dormir hasta en el carro y ir de Naples aquí a Miami todos los días a entrenar y la cosa era difícil, la cosa era difícil para mí porque yo no vine, yo vine a Estados Unidos sin nombre, no como campeón olímpico ni como que me conocían poco a poco, empecé y empecé y ahí empecé a ganar, a ganar y gracias a Dios me encontré con la promotora Dream Team que en tres peleas me ha ranqueado, en tres peleas me ha ayudado. Algo que recuerdes en cuanto a sacrificios en la misma isla de Cuba porque seguramente tuviste que sufrir mucho para ir haciendo un nombre en Cuba, si bien dices que llegaste a Estados Unidos sin mucho nombre, pero en Cuba ya lo tenías. Sí, en Cuba sí tuve nombre porque a la vez que yo fui campeón juvenil y más técnico de la competencia, pero tuve una falla, me fracturé el pie y ahí seguí, seguí, seguí hasta que me tocaba la idea venir para acá porque a mis padres les llevó la visa, lo que es un sorteo que llega a Cuba ilegalmente, yo vine para este país y decidí venir y seguir haciendo mi carrera aquí como profesional. Tú has comentado en algunas entrevistas que llegaste a cometer errores en los Estados Unidos recién llegados. Uno sabe cuando alguien te ve con calidad, entonces se acerca en todo el mundo, alguien para bien o alguien para mal. Seis años llevo haciendo mi carrera, ya era para que yo hubiese tenido un récord bien, si hubiese tenido un buen respaldo o gente que se acerque a mí con buenas intenciones. Desde que vine no tuve ese apoyo para mí y lo que hicieron fue atrasarme en mi carrera. Hoy en día, ¿cómo te sientes respaldado por Dream Team Boxing Promotions? Dream Team Promotion en tres peleas, mira donde estoy, ya Dream Team me hizo campeón interino. Es algo increíble, es algo que... Estábamos reunidos cubriendo la conferencia de prensa del pleito que se iba a protagonizar entre Brandon Ríos y el ciclón de Guantánamo, Yuriórquiz Gamboa. Eventualmente, Yuriórquiz Gamboa no se presenta, pero el que se presenta es Richard Abril. ¿Qué significa para ti? Seguramente tendrás algo que agradecerle a Yuriórquiz de no haberse presentado, porque el que no se presentara, a ti te da una oportunidad. ¿Qué te deja ese día como recuerdo y hace futuro, por supuesto, también? Sinceramente, yo estaba imprevisto de ir o no ir, pero algo mejor, ve, porque ese es tu derecho, reclama lo suyo. Al Gamboa no presentarse me da la oportunidad a mí, pero como quiera es mi derecho, porque yo soy campeón interino mandatorio, el que tiene que discutirle el título regular es Richard Abril, no es ni Brandon Ríos ni Gamboa. Si no era un plan armado, ¿cómo es que llegan a ese momento tan álgido, tan caliente, Brandon Ríos y tú? Yo solamente se me subió la sangre y le dije que se separara a mí, lo separaré, y gracias a eso, de verdad, estoy donde estoy y la gente me conoce gracias a eso, de verdad. Fíjate que nada, me daría más gusto que en años subsecuentes nos volvamos a encontrar y te veamos ya campeón. Hay una pregunta que seguramente es dura, pero es cierta. ¿Por qué se le niegan las oportunidades a los peleadores cubanos? ¿Por qué les cierran tantas puertas? Bueno, a mi punto de vista yo creo porque el bolseador cubano es un bolseador que es te doy y no me das, ¿entiendes? Es un bolseador estilista que camina en el ring. No va el show que la gente quiere que ve, sabe que se tiren los ojos, bing, 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 bing. Y hay a sangre eso, pero el bolseador cubano viene de una escuela, es un bolseo de puntos. ¿Cuáles son los ídolos de Richard Abril en este momento hoy? En verdad, en verdad, yo admiro mucho a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather para mí es un ídolo grande. Dicen las malas lenguas que Mayweather se le acercó a Gamboa y que le movió un poco el piso. ¿Qué pasaría si algún día te encuentras con Mayweather? No, yo solamente, es mi ídolo de bolseo, no tengo nada que ver con él así en sentido. Yo sigo con mi promotora que es la que me ha llevado donde estoy y ahí voy. Y finalmente, ¿cuál es tu opinión de Brandon Ríos? Quitando aquel evento, porque seguramente Brandon también es un caballero. ¿Qué te parece como peleador Brandon Ríos? No, Brandon Ríos es un bolseador fuerte, ¿verdad? Un bolseador fuerte, típico mexicano. Un bolseador que es de petróleo, ahí, ahí, ahí. Yo le deseo lo mejor de la suerte y quien gana es mejor. ¿Se le puede ganar a Brandon Ríos? Sí, claro que se le puede ganar. El estilo que tengo yo es muy frustrador y se le puede ganar.